Muy bien, ya veo 1, 2, 3, 4 personas, muy bien Eso que quiere decir que el día de hoy Perú gana 4 a 2 4 a 2 gana, aunque sea de experiencia Muy bien, relaciones métricas en la circunferencia, quinto año y secundaria Muy bien, solamente tienen que recordar algunas cosas Hay solamente 3 teoremas que se relacionan entre sí El teorema de las cuerdas, el teorema de las secantes y el teorema de la tangente y secante Es el famoso teorema del calamar ¿Qué dice? El teorema de las cuerdas dice lo siguiente Que si yo tengo 2 cuerdas, ¿qué son cuerdas? Segmentos que cruzan la circunferencia, miren Son 2 segmentos que cruzan la circunferencia Si esas 2 cuerdas se intersectan Y no están con la circunferencia Si esas 2 cuerdas se intersectan Se determinan segmentos, bueno Se determinan partes del segmento en cada uno Se cumple que el producto de los segmentos determinados en cada cuerda Va a ser lo mismo O sea, mira Tengo la cuerda AB Tengo la cuerda CD Se intersectan en P Se cumple que el producto de esos 2 A y B Va a ser igual al producto de los otros 2 segmentos que es CD Muy bien, esa es la primera Segundo Teorema de las secantes ¿Cómo funciona el teorema de las secantes? Si yo tengo 2 rectas secantes que se intersectan en un punto Entonces, las secantes externas Miren Se va a cumplir lo siguiente La secante externa de uno de ellos Por La suma de toda la secante Va a ser igual A la secante externa De la otra recta ¿No? En este caso PC Por Todo Toda la recta secante El famoso teorema del calamar A por B O sea, miren Toda la secante por la parte externa De una de ellas Va a ser igual A toda la otra secante Por la parte externa de la otra Listo Y tenemos el último El teorema de las tangentes De la tangente y secante Si tengo una tangente y una secante ¿Qué se cumple? Se cumple lo siguiente Que el cuadrado De la tangente Externa Miren, ahí está Bueno La tangente tiene que ser externa Obviamente, ¿no? De la porción de tangente determinada Va a ser igual Al producto de quién De la parte externa de la secante Por Toda la secante Muy bien Eso puede parecer un poco tedioso De observarlo Pero no lo es Pero No lo es Pareciera que sí Pareciera que sí Pero no lo es Vamos a ver Vamos a analizar A vida cada uno De los casos ¿Sí? Vamos a ver Cómo funciona Cada uno de ellos Según El problema ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Y ahorita lo vas a arreglar. Muy bien, vamos a comenzar entonces ya a resolver nuestros ejercicios. De PVB, la parte teórica. Vamos a explicar cómo funciona cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Acá estamos dándole los arreglos finales. Ya está. Muy bien. Tenemos esto. Tenemos aquí justamente el siguiente ejercicio, ¿no? Me dice, del gráfico calcula X. AP vale 7, PV vale 2 y CP vale 1. Bueno, acá claramente podemos aplicarle el teorema de las cuerdas. Y veamos cómo vamos a aplicar el teorema de las cuerdas. ¿Sí? Veamos. Porque no solamente es ponerlo, sino también explicar por qué razón se cumple esa respuesta. Veamos. No es difícil, ¿eh? A comparación del tema anterior es mucho más sencillo, más factible de resolver. Ya está. Vamos a hacer una cortadita. Una cortadita. Una cortadita por acá. Y otra cortadita por acá. Y ya está. Muy bien. Vamos a ver ese teorema. Ya está. Vamos a hacer uno. Ajá. Ahí. Listo. Muy bien. Listo. Veo que nadie está con la cámara encendida. Seguimos con ese problema. Listo. Me dicen a mí que AP vale 7. 7. Mire. Me están diciendo que AP vale 7. Ya. Vamos a colocar esa información. AP es igual a cuánto? A 7. Me dice a mí que AP vale 7. 7. Listo. Eso es lo que me está diciendo a mí el problema. AP es igual a cuánto? A 7. Muy bien. Escribimos la información. Correcto. Luego, ¿qué más me dice a mí? Me dice a mí que AP vale 2. Vamos a colocarle la información. AP vale 2. Luego, CP vale 1. CP vale 1. CP vale 1 otra vez. CP vale 1. O sea, este de aquí vale 1. Y me están pidiendo X. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es usar el teorema de las cuerdas. ¿Qué dice el teorema de las cuerdas? Los segmentos determinados por la cuerda CD, o sea, X y 1, los multiplico. X por 1 va a ser igual a cuánto? A 7 por 2. X por 1 va a ser igual a cuánto? A 7 por 2. Eso es lo que dice el teorema de las cuerdas, ¿no? Voy a multiplicar yo estos de acá, el X y el 1, y eso va a ser igual a 7 por 2. Muy bien. X por 1, ¿cuánto es? X por 1 es X. Y 7 por 2, ¿cuánto es? Y 7 por 2, ¿cuánto es? Es 14. Por lo tanto, la respuesta sería 14. En ese caso. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución? Antes de continuar. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Seguros? Se colocan los valores de las cuerdas, ¿no? De cada segmento determinado por las cuerdas, se multiplica. De la primera cuerda se multiplica de X por 1, y de la segunda, 7 por 2. Y me sale que X vale 14. Muy bien. Vamos al siguiente. Muy bien, vamos a operar esto de acá. Ya está. Listo, tenemos justamente esto de acá. Listo, tenemos esa estructura. Vamos a colocar los datos que te dé el problema. Vamos a colocar los datos que te dé el problema. Me dice, AB vale 5. ¿Sí? AB vale 5. Me dice el problema. Miremos, estamos colocando la información. AB vale 5. Luego, CB vale 7. Muy bien. Vamos a escribir eso. Aquí está. Vale 7. Muy bien. Me están pidiendo X. Para eso, usamos la propiedad de la tangente. Que dice que AT al cuadrado es igual a AB por AC. Muy bien. Voy a estar preguntando yo en estos momentos para que me dejan la respuesta a lo que voy a requerir. Muy bien. Vamos a escribir la fórmula. Muy bien. Quisiera que me digan ¿cuánto vale AT? A ver quién dice la respuesta. Según el problema, ¿cuánto vale AT? Parece que estoy haciendo clases con fantasmas porque nadie me está diciendo absolutamente nada. ¿Cuánto vale AT? Miren la gráfica. En la misma gráfica está la respuesta. ¿Cuánto vale AT? X, pues. X al cuadrado. La propiedad dice eso, ¿no? Tengo que elevar al cuadrado. Y ese es igual a cuánto. Muy bien. AB, ¿cuánto vale? 5. 5 nomás. 5. Multiplicado por cuánto vale AC. ¿Cuánto mide todo AC? ¿Cuánto mide todo AC? 12. Muy bien. Todo AC mide 7 más 5 que es 12. Listo. Muy bien. Ahora, seguimos operando. ¿Cuánto es 5 por 12? ¿Cuánto es 5 por 12? 60. 60. 5 por 12, ¿cuánto vale? 60. El cuadrado pasa como raíz. ¿No? El cuadrado pasa como raíz. Pasa como raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 60? 60 no se puede sacar, pero sí se puede descomponer. Dos números que multiplicados te den 60 y uno de ellos tenga raíz cuadrada. ¿Quién me dice? Dos números que multiplicados te den 60, pero uno de ellos tiene que tener raíz cuadrada exacta. ¿Cuáles serían esos números? ¿Cuáles serían esos números? Ya, claro Operando todo eso, ¿no? Con respecto a la presentación En todo su casillero están con rojo Casi todos Porque yo no veo nada No sé si están ahí o no Sería 4 por 15 ¿Cuánto es 4 por 15? 60 Muy bien 4 por 15, ¿cuánto es? 60 Lo separo en dos raíces, ¿no? Lo separo en dos raíces Raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 15 Y eso me da, como su compañera me acaba de decir 2 raíz de 15, ¿no? 4 raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 15 ¿Y eso cuánto me da? 2 raíz de 15 2 raíz de 15 2 raíz de 15 Ya está, muy bien ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien Vamos al ejercicio número 3 Igual me dice el teorema de las secantes Pero bueno, ya todo está graficado Entonces lo que voy a hacer yo es lo siguiente El teorema de las secantes dice que yo voy a multiplicar así Tipo un calamar Primero la parte de afuera Lo multiplico por todo Ahora, acá Para el otro lado igual Ahí está Muy bien El teorema del calamar Ahí está El teorema del calamar BC por AC es igual a DC por S ¿Cuánto vale BC? Muy bien ¿Cuánto vale AC? 2X 2X, muy bien Porque es X más X, ¿no? 2X Muy bien ¿Cuánto vale DC? 3 ¿3 multiplicado por cuánto? Por S ¿Cuánto vale S? 6 6, muy bien Vamos a operar eso 2X por 2X ¿Cuánto es? 2X 2X, ¿no? 2X, ¿qué? X por X, ¿cuánto es? X al Al cuadrado 2X al cuadrado Muy bien Y acá tenemos ¿cuánto? 18 18 El 2 pasa a dividir ¿Cuánto valdría X cuadrado? 3 Bueno, X vale 3, ¿no? Pero el 2 pasa a dividir Eso me daría 9 Y como estamos hablando de valores positivos ¿Cuánto vale X? Finalmente ¿Cuánto vale X? Finalmente X vale 3 X es igual a 3 Ya está X es igual a 3 ¿Me hizo alguna pregunta? Sobre la solución de la número 3 Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a continuar con la siguiente Número 4 Vamos a continuar con la siguiente No sé ¿Qué está pasando con Quinto? Bueno, voy a tener que estar preguntando a todos De la próxima clase voy a hacer eso A partir del lunes A partir del lunes no Porque el lunes es de la exposición El día martes No, miércoles, perdón Miércoles Listo, vamos al siguiente Ejercicio Presten atención, por favor Solamente veo Ni una persona con la cámara encendida Antes había una Ahora ninguno Yo no tengo que estar recordando Cada dos minutos O cada minuto Vamos Dice En una circunferencia de centro O Y radio 15 Se ubica una cuerda AB Muy bien Vamos a dibujar la circunferencia Vamos a tener que dibujar Nuestra circunferencia Con las condiciones que me hice el problema Ya está Una circunferencia Una circunferencia de centro O Y radio 15 Muy bien Vamos a colocar acá el centro O Centro O Centro O Muy bien Y lo que me hice el problema Centro O Y radio 15 Muy bien Acá lo colocamos El centrito Listo Radio 15 Muy bien Vamos a dibujarle su radio Ahí le dibujamos El radio Ahí está Centro O Y radio 15 Muy bien El radio es 15 Vamos a colocar esa información Todas esas informaciones Tenemos que colocarlas Tal como te dice el problema Para que salga Si no No te va a salir Es que sucede 15 Listo Muy bien Y aquí en el lejano oeste Voy a poner un video así Que salgan puras Este ¿Cómo se me hace esas ruedas? Eso que ruedan el viejo oeste Con la canción Voy a tener que poner eso Caballero Muy bien Su compañero Que bueno Va una persona con la cámara encendida Muy bien va Hoy día De los 8 goles Perú va a ser 1 2 Van ¿Cuánto van? 3 6 6 2 Pierde Perú 6 2 Muy bien Me dice Centro O Radio 15 Correcto Se toma la cuerda AB Y en ella se toma el punto P Muy bien Vamos a tomar la cuerda AB Vamos a dibujar la cuerda La cuerda Ahí está la cuerda Cuerda AB Muy bien Vamos a colocar eso Muy bien Vamos a trabajar con la tarjeta gráfica También Alucina Muy bien Muy bien Listo 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 Muy bien Tenemos la cuerda Tal como te dice El problema Dice En ella se ubica el punto P Muy bien Tenemos que ubicar el punto P Si profe Que cargoso Si Que cargoso Ya está Vamos a ubicar el punto P Ahí Ese punto es más gordo Ya Por ahí se va Pero tampoco no quiero que sea muy Esa es una movida Y ya está Ahí lo vamos a poner el punto P Perfecto Muy bien Acá ubicamos el punto P Bueno así es ¿No? Son gajes del oficio Listo Entonces Ubicamos el punto P Tal que AP por PB Dice que es 200 metros Muy bien Entonces lo que yo voy a hacer aquí Es colocarle unos valores Unos valores tope A ver como es eso Miramos A este le vamos a colocar un valor A ver Le voy a colocar A Minúscula Muy bien Y al otro lado Al PB Le voy a colocar B Minúscula Ya está Miren lo que estamos haciendo Hemos Dibujado la circunferencia Con su centro O Su radio 15 Luego acá tenemos los segmentos A y P Correcto Todo bien Los segmentos A y P Ya está Listo Muy bien Ahora que dice Me dice calcular OP O sea me están pidiendo esta línea de acá Ya Yo voy a hacer un trazo aquí Muy extraño Desde acá Hasta acá Y voy a determinar puntos Ojo Ejercicio no es difícil Lo que pasa es que si tienes que Tienes que trabajarlo Tienes que hacerle sus trazos Correctos Muy bien Ya Listo Entonces a este punto de acá Le vamos a colocar C No sé Le voy a colocar C Al otro le voy a colocar D Ya está Vamos a colocarle esos puntos C y D Muy bien Entonces Ya tengo esos lados Me dicen a mi Calcula OP Muy bien Entonces como me están pidiendo OP Le voy a colocar X AOP Muy bien Le voy a colocar X Correcto Le voy a colocar X Ahora ¿Cuánto mide OD? ¿Quién me dice? ¿Cuánto mide OD? 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 15 15 15 ¿Por qué? Porque es radio ¿No? Acá es radio Acá también es radio O sea Que si ahí es 15 Acá también vale 15 Muy bien Bien dicho OC ¿Cuánto mide? OD vale 15 ¿Cuánto mide OC? ¿Quién me dice? ¿X? Es OP OP es X Pero mira OC ¿Cuánto mide? ¿Para qué es 15? Desde O para cualquier lado es 15 15 Desde O para D 15 De O para C ¿Cuánto mide? 15 también Por ser radio ¿No? Ya Muy bien ¿Quién se consagra? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale CP? Si todo vale 15 OC vale 15 Y OP vale X ¿Cuánto vale ese pedacito chiquito? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Y prácticamente Ya Aprobaría el curso de GEO Prácticamente ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale CP? ¿Cuánto vale 15X? 15 Pero tú vas a multiplicar ¿O vas a restar? A todo el 15 le vas a restar este X ¿No? Que tú ya tienes ¿Sería cuánto? 15 Menos X ¿Cuánto valdría ese pedacito? Ese pedacito Tiene que valer 15 Menos X Ese pedacito ¿Por qué? Porque todo esto Vale 15 Todo esto Vale 15 Si una parte es X Lo que me falta es 15 Menos X Muy bien Y ahora sí Vamos a aplicar El teorema De las cuerdas ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar yo Voy a multiplicar lo que voy a encerrar en círculo ¿De acuerdo? Ya Vamos a multiplicar Entonces por el teorema de las cuerdas Por el teorema de las cuerdas A por B Es igual a cuánto? A por B Es igual a 15 menos X ¿Por cuánto? Aquí me dice Todo esto en la gráfica El teorema de las cuerdas A por B Vendría a ser igual a cuánto? 15 menos X ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale todo Desde P hasta D? ¿Cuánto vale todo Desde P Hacia D? Nada Nadie me responde Nada Vamos muchachos Desde P hacia D ¿Cuánto mide? Toda esa línea Desde P hasta D ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Todo ese segmento 15 más X 15 más X 15 más X Entonces A por B Es igual a 15 menos X Por 15 más X Teorema de las cuerdas Pero A por B Vendría a ser esto ¿No? AP por PB ¿Cuánto mide eso? Por dato de problema ¿Cuánto mide esto? A por B 200 metros cuadrados 200 metros cuadrados Muy bien 200 es igual a cuánto? Ya Acá tienen que aplicar Productos notables ¿Quién me dice Cuándo sale ese producto notable? ¿Cuánto vale 15 menos X? Por 15 más X Vamos ¿Cuánto vale 15 menos X? Por 15 más X A ver 15 al cuadrado 15 al cuadrado Muy bien Menos X al Cuadrado Muy bien Listo Ahora ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225 creo Muy bien 225 Muy bien Ahí su compañero sacando Todo de sí mismo Muy bien Perfecto Entonces ¿Eso vale cuánto? 225 Listo Ahora El X El X cuadrado Que está con menos ¿Cómo pasa al otro lado? Con más ¿Cómo pasa? Con más Y el 200 Que está sumando ¿Cómo pasa? Pesando Ya Muy bien Vamos a hacer todo eso Toda esa operación Vamos a hacer Mira Luego un cambiazo Es lo más sencillo Que pueden hacer ustedes El X cuadrado Lo dejan ahí 225 menos 200 Nada más Hago esos cambios X cuadrado Es igual a cuánto? A 225 Menos 200 ¿Cuánto vale esa resta? 25 Ajá Muy bien 25 ¿Cuánto vale X? 5 X vale 5 Y ya está Listo Nuestro ejercicio Entonces muchachos Tienen que practicar Y tienen que responder Cada vez que se le dice Para ver En qué situación Estamos en la vida Muy bien Este ejercicio No era difícil Lo único que hemos hecho Era dibujar Ver dónde está el radio Y acuérdense de eso Si todo este radio Es 15 Y este pedacito es X Esto vale 15 Menos X ¿Sí? 15 menos X Listo Muy bien Vamos a hacer acá Una pausa Para ver justamente Lo del día lunes De la exposición A ver Número 1 El sorteo Que se hizo De la clase O sea De la exposición Perdón Fue en la clase Fue en la clase De razonamiento Matemático Fue en la clase De razonamiento Matemático Y en la segunda parte Yo le he estado Viendo Y si está Si está Ahí está Inclusive dije Los nombres Que temas Les va a tocar Ahora Si a ustedes Les toca teoría Tienen que hacer Teoría Y ejemplos Si les tocara La tabla Del 1 Del 1 al 100 Del 1 al 100 Y ver cuáles son Los números primos Y compuestos Ojo Del 1 ¿Sí? Si les ¿Sí?